Muy bien a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de mapas de XP en Fortnite Y bueno chicos, como siempre tendréis en la descripción el código del mapa Y bueno chicos, pues nos vendremos por aquí, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es buscar esta zona de aquí del mapa Donde vamos a darle para activar la experiencia AFK, chicos Vale, nos vamos a dar la vuelta, nos vamos a venir por aquí y justo en esta esquina de aquí arriba Le vamos a dar para potenciar esa experiencia AFK Nos vamos a venir aquí a la derecha y nos vamos a subir encima de aquí Y vamos a hacer un gesto, ¿vale? Vamos a ver, ahí, ahí está, un gesto, perfecto Ahora vamos a tener que subir ahí arriba en esa punta donde la he marcado Vamos a subir por aquí, muy bien Uy, espérate, que me cuesta un poquillo bonito chicos Acordaros de dejar un like, de suscribiros y dejar un comentario Vamos chicos, que muy pronto seremos ya 60.000 suscriptores A ver si puedo subir por aquí, macho, vale, perfecto, me ha costado un poquito Vale, me ha costado un poquito, vale, nos vamos a venir por aquí Perfecto, le vamos a dar, nos vamos a venir aquí abajo Vamos a entrar por la puerta de la izquierda Y aquí arriba vamos a hacer un gesto para que nos suelten estas cuerdas Nos vendremos justo aquí, vamos a darle las cuerdas Y ahora vamos a abrir la puerta esta de la izquierda Y vamos a tener que esperar 10 minutos Bueno chicos, ya estamos acabando Acordaros, déjate un like si aún no lo has dejado Y ahora lo primero que vamos a hacer va a ser venir a esta zona de aquí Hacemos un gesto Y ahora sí que vamos a poder coger ya la experiencia, vale Ya que tenemos que desbloquearlo primero Ahora subiremos por aquí a la izquierda Y justo aquí le vamos a dar para otro botón más de AFK Nos vendremos por aquí, vamos a tener que esperar aquí 5 minutos, vale chicos Así que vamos a esperar Vale chicos, ya quedan 2 segundos Ahí viene ya, se va a abrir, perfecto Nos venimos por aquí, le damos Y ya podemos salir e ir a la siguiente zona Vamos a ir aquí donde está XP Farm Y en esta zona del mapa Lo que vamos a tener que hacer es matar todo el rato Pues las ranas, las gallinas, lo que haya Y nos va a ir dando moneditas Ya veis que da un montonazo de experiencia Es una locura Vale, nos van a ir dando moneditas Y con esas monedas lo que vamos a poder hacer Es lo siguiente, vale Un momentito, me tengo aquí alguna más Para que veáis que da mucha, mucha experiencia Entonces cogeremos las monedas Y nos vendremos a esta zona de aquí Donde vamos a poder coger Pues unas moneditas Que nos va a dar muchísima más experiencia Dependiendo de cuántas nos gastemos Y aquí ya pues vamos a tener como siempre Pues los saltadores Para ir ganando XP de forma FK Este mapa me ha dado 350.000 de XP La primera vez que lo hice chicos Así que pues nada Muchas gracias por haber estado aquí Espero que te haya gustado Déjate un like Y nos vemos muy pronto Con mucho más por el canal ¡Hasta luego chicos! ¡Gracias! ¡Gracias!